Sonido Constelación 82 Esta noche para toda la dinastía Rosas y toda la banda que nos acompaña en esta noche ¡Qué borrachos! Vamos a hablar de pareja este tema y quedo para todas esas mujeres que no dejan tener novio a sus esposos a todas esas mujeres que no dejan tener ni una novia, ni dos ni tres, ni cuatro a esas mujeres que no dejan que se vayan sus esposos de borrachos un solo para el gananito de Arleca Sonar Morpani y toda la banda de los tendorables negros negros y nietos de Alceseca que nos acompañan ¡Vamos a ver si se llama tonta! ¡Lácila! ¡Echa no sabor! ¡Lare! 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 ¡Pasa ir! En el cielo cayó en el ano, con una rosa en la mano En cada peta lo decía, dos telas en HD2 de por vida En los dios el famoso Leroy 82 La chinga 2000, casas, misa y queridos plus Capachito, toti y me guantan Soliciendo constelación 82 Y nacía rosas, dámolos y mieles del sabor Chingos, chingos, chingos Tiene chiquilín en el pecho Vaya negra y grami Digas y rosas Ese es el Miguel Travieso, se te va Cascos, deducciones en Cindy Laska, panchichín Venga la famosa Pero eso me pasa tan solo por querer intentar Que no se acompañen esta noche Que no se acompañen esta noche Que dos manos con Cristiano el Chavi Vámonos, chingos, traviosos Venga Bullenacker, el manchito el Gimber Chapi y el Chavo Muñeco Allá en el cielo Allá en el gabocho Para el perro, su carlaño y más Que el gansón Tan perdido de los pavos Esa noche no está lloviendo ni está temblando Chavacos, los madrosos Están llegando el pequeño Jesús Bolíquitos, millonarios, cookies, hermano El Jey del Chichero La pequeña América La hermosa, vecina 82 El Mayeshire El travieso Dinacio Rosas El turno, mis amor El pequeño Jesús Que, 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 que borrachos El Chichín Dinacio Rosas que no se acompañan El sonido con estelación 82 El para que borrachos Todos los chamanes de San Miguel El que apeteció amar una bella plush El famoso Joss El hermoso chinga cumbia Envera la traviesa lloré Venianita y es La hermosa Fergie Gracias De Chaluzón Unse pa'l Guadalajpa Toda la banda que creció con el Miguel hoy El famoso Chispa 3 Que, papacitos de la cumbia Gracias Gumbia El Paquito Junior Tana Chucha, la abuela La banda de la colonia de las mojeras Tana Isidro, la banda sabrosa Desde la tierra de los toques La famosa Chaya de Insurgentes Tana Sinido, Dinacio Rosas Chamacos desmadrosos Cabellos que borrachos Todos los chamacos desmadrosos Danielito 82 Tana Isidro Romero Lo dice el Chichín Se estuvo bien Dinos y arrosos Todos los borrochos El Cuatro El Cuatro El Chichín Y su amor a la serie Hay trasero en esa noche El Chichín El Chichín El Chichín Celina y José, dale el pato a la cruz y manía 82 Dando a los chamangos desmanosos El sonido constelación 82 Ya llegamos, ya somos aquí Todos los desconocidos Chenevers Dani, Mari, Remy, Sirona, Morvales El casito solidario y el Chimbombín Si no quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Si por la noche ya no duermo, no trabajo En el trabajo estoy pensando Venga toda la mano de alto nivel Chimbombín, el chingorita Toda la mano de su agonito, el cuento y chan El cabio del desnare El sellazo, pero amarelo Porque el detalle El sonido constelación 82 Venga para la regla Si no enamor, Pani Y estos danse en serio y el chamaco Y San Juan, Mueve Muchos nos quieren, muchos nos odian Pero seguimos haciendo historia Venga, estánse en serio y la mano Pacheca El tiraño y el vampiro y el maquete El maquete La guarita de la zona azul La pequeña América El sonido constelación 82 Echale sabor Y once cuata Porque el amor de suerte Amame lo dijo una vez Dijo no te caren Y ahora me hice estuvo bien Tú te lo buscaste Venga, chichín y las tierrasas Rácila Echale sabor Ya venía Samuel Y el largo De ellos más, 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 más Más servo Rácila Echale sabor Vemos de ese bueno El chino bailarín Y el famoso ex Rácila Ya venía Samuel Y el largo Rácila Para la chica 2000 Todos los pingüineros del sabor Rácila Echale sabor Cumbia Dice Calachín Censador Las hermanas Díaz de Puerto del Kevin Y los cazadores chamacos Calachín Censador El pequeño ángel Rácila Echale sabor Rácila 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 Todos los pingüineros del sabor Los hermanos Soto Erika Mora y Carita la bella Marisa El Chate Luchas de guerra Carlos Pina de Samba y Silvana Morbani Edgar y Silvana Morera El Chate de Soto Todos los impieles del sabor Las sonido son Caracuela y en la 3 de mayo Están con los chico fieles Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Y ahora me hice Estuvo bien Tú te lo buscaste Tonta Como tú quieres que te quiera Que te quiera si me quieres Trabajando Tonta Tonta Echale el sabor Venga suelo para el bandito Y el coches El chico es peta Para el sonido de la dinastia rosas Hay personas Esa es Porque eres El chico es Mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Y ahora me hice Estuvo bien Tú te lo buscaste Ya se va, ya se va, antes de ver Esta noche, los niños de la cumbia Para todos los chavados y madrosos Vendo los pibineros del sabor Y toda la banda que nos está acompañando